Ahora para hablarnos de la promoción del diálogo de políticas en América Latina y el Caribe, viene Adrián Rodríguez, Adrián es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría y un doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de Pensilvania, trabajó acá en la casa en Ilica durante muchos años en el tema de desarrollo rural y desde hace algún tiempo es oficial a cargo de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, además de haber sido consultor y docente en la Universidad de Costa Rica. Adrián. Bueno, muy buenos días, me da muchísimo gusto de verdad estar aquí de nuevo en Ilica. Cinco años aquí, 25 en Abú. Bueno, después de la presentación de doña Alicia, no hay mucho más que yo pueda decir aparte de lo que ya ella les mencionó sobre todo el involucramiento que tiene la CEPAL en la promoción de diálogos de políticas en este tema de tecnologías, de la información y en general de sociedad digital. Durante la última década, ella mencionaba que la CEPAL ha estado muy activa en este tema y fundamentalmente alrededor de dos proyectos que se han denominado ALIS, ATLIS de América Latina, de cooperación de la Unión Europea con América Latina. El primer proyecto entre 2003 y 2007, que estuvo muy orientado sobre todo a temas tanto de diálogo de políticas como de temas regulatorios y con un rol muy fundamental en lo que fue posicionar este nuevo paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación y del paradigma de la sociedad de la información dentro de la región. Y en el desarrollo de un plan de acción, que es el, voy a hablar un poquito más adelante, para la región y que básicamente lo que hace es llevar a nivel regional los objetivos de la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información. La conferencia a la que se refería ella hace dos semanas en Uruguay tiene que ver con esto. En el marco de ese proyecto también se empezaron a desarrollar las primeras agendas digitales en la región y se empezó a trabajar el tema de la visión de las TIC como un instrumento para el desarrollo. El segundo proyecto se ha desarrollado durante los últimos cuatro años. En este proyecto ha sido muy importante el tema de la banda ancha y empezar también a hablar con una visión más amplia del tema de economía digital y el tema que tiene, de lo que ha mencionado también otro, que tiene que ver con la transversalización de las tecnologías de información y comunicación, que es algo que ya ha estado más presente en lo que se ha llamado la nueva generación de agendas digitales. Y, por último, el tema que tiene que ver con dos de los conceptos, digamos, que ha venido trabajando la CEPAL en sus últimos dos periodos de sesiones, que son el tema de la igualdad y el tema del cambio estructural. Y un cambio estructural que además promueva la igualdad. Esos dos temas han sido cubiertos en los documentos de periodo de sesiones últimos de la CEPAL en Brasil y en El Salvador recientemente. Bueno, en términos del trabajo que se ha hecho en el marco de, o que ha estado en el marco de estas actividades, uno es el rol que tiene la CEPAL como secretaría técnica o en la organización de las conferencias ministeriales de sociedad de la información. Y, como mencionaba la señora Bárcena, en su presentación, la próxima reunión va a ser acá en Costa Rica en 2014. Entonces, yo comentaba ahora con Otto que tenemos ahí un reto muy bonito porque estamos en capacidad de mostrar avances de este tipo de trabajo en una conferencia como la que se va a desarrollar acá. El segundo tema tiene que ver con el plan de acción de la Sociedad de la Información, lo que se llama el ILAC, que es justamente cómo llevar lo que les mencionaba de los objetivos de la conferencia sobre tecnologías digitales al nivel de la región y también acorde con lo que son los objetivos de desarrollo del minenio. Ese plan de acción plantea una visión de mediano, de largo alcance, de largo aliento, digamos, al 2015 y empezó a trabajarse en el 2005. De este proceso, la CEPAL actúa como secretaría técnica. Y más recientemente, bueno, el OSILAC, el Observatorio de la Sociedad de la Información, de hecho, eso también es una actividad que empezó a desarrollarse para unos ocho años también en la CEPAL y sobre todo con colaboración también del IDRC de Canadá. Y lo que sí les decía, más recientemente, un observatorio regional de banda ancha que ha sido creado sobre todo para que sirva como un instrumento para el desarrollo de políticas públicas en este tema en la región. Este es el proceso que se ha desarrollado durante los últimos años, empezando en el 2015, el desarrollo del plan de acción, de diferentes planes de acción con diferentes reuniones que se han venido desarrollando prácticamente todos los años. En algunos casos, reuniones ministeriales, más la parte de formulación de visiones de políticas y la parte técnica de monitoreo y evaluación también acompañando el proceso. Y la última reunión de este proceso que fue la reunión de Montevideo a la cual se refirió la señora Secretaria Ejecutiva. En este marco, la unidad que conduzco en la CEPAL y hemos venido más hacia el final del proyecto, cuando empezamos a trabajar más allá del diálogo de políticas propiamente, sino también yendo más directamente a trabajar con los sectores productivos, hemos empezado a desarrollar algunas actividades en la región. Se ha mencionado que hay aquí personas de Bolivia y del Ecuador. Hemos hecho eventos similares, apoyado eventos como este en Bolivia y en el Ecuador. Y el objetivo allí es empezar a crear conciencia sobre el potencial, sobre la relevancia y sobre el tema de que las tecnologías digitales no tienen que verse como algo allá muy arriba que no es posible de utilizar en el medio rural o en la agricultura. Entonces, ha habido allí un tema de posicionamiento, de trabajar en el posicionamiento de los temas agrícolas y rurales en las políticas nacionales de agenda digital y posicionar el tema de las TIC en las agendas de política de los ministerios de agricultura. Algo a lo que ya Marta hizo referencia, como se ha dicho en el caso de Costa Rica. Y, por último, trabajar con algo que es muy cercano, digamos, a la filosofía de la CEPAL y al rol que tenemos organismos internacionales como la CEPAL y como el ICA, que es el tema de promover la cooperación sur-sur. Bueno, ¿qué implica llevar? Y aquí, en realidad, posiblemente voy a repetir mucho de lo que ya se ha dicho, pero digamos que plantearlo como un resumen. ¿Qué implica llevar las TIC a las agendas de política? Bueno, implica, en primer lugar, un aspecto de diálogo público-público, de manera que eso permita posicionar la agricultura en las agendas de políticas. Eso implica diálogo de los ministerios de agricultura con entidades encargadas de agenda digital. Implica diálogo, y sobre todo en otros países, donde el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, siempre está dentro de un ministerio y hay un rol importante del sector privado, un diálogo entre los ministerios de agricultura y las entidades encargadas del tema de telecomunicaciones y también entre las entidades del sector público agropecuario, que son los que proveen servicios a la agricultura. Implica diálogo público-privado para la concertación de un marco de políticas públicas entre los ministerios de agricultura y los gremios del sector empresarial agropecuario y, en el caso de Costa Rica, que ha sido también muy relevante, entre el Ministerio de Agricultura o la institucionalidad agrícola pública y los gremios del sector TICS, que en el caso de Costa Rica están representados por CAMTIC. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en las presentaciones anteriores ya se ha hablado de modelos interinstitucionales, modelos de trabajo, como las mesas dentro del sector público, en el caso de Chile, o la mesa público-privada, en el caso de Costa Rica. Aquí también, un poco poniendo gráficamente y retomando lo que planteaba Francine, ¿qué implica esto? Implica la vinculación de los temas de agenda digital con la agenda de políticas públicas del sector agropecuario, ¿verdad?, para asegurar la presencia de la agricultura en las agendas digitales. Implica el diálogo entre el sector público agropecuario y el sector privado agropecuario para identificar necesidades de desarrollo de contenidos y servicios. Y también implica el diálogo a nivel de sector privado agropecuario y con apoyo del sector público y las entidades encargadas de agenda digital para todo lo que tiene que ver con el acceso, con la conectividad. El caso que mencionaba Francine en Chile, ¿verdad?, que los proveedores privados no estaban interesados en atender ese sector porque básicamente no era rentable. Hay otra dimensión que yo creo que es la innovación de lo que se está haciendo acá porque honestamente el enfoque uno no lo percibe tan fuertemente como está acá, que es la participación del sector privado TICS. Y esto es sumamente relevante porque estamos generando una situación en la que hay dos sectores potenciando el desarrollo de dos sectores y como ustedes veían, a mí ayer me hizo clic, como el boletín de la cámara, que el sector TICS ya es equivalente al sector agroalimentario, un 14-15%. O sea, es un sector muy importante en la economía nacional, es el nuevo sector, es el sector que ha venido posiblemente a reemplazar al sector agropecuario. Bueno, entonces, siendo esos dos sectores, y como muy bien lo planteaba Otto, bueno, potenciemos el sector que supuestamente es el sector atrasado de la economía con apoyo del sector que ahora, digamos, tiene un dinamismo mayor. Y encima de ese sector privado TICS, hay otra institucionalidad de políticas que tiene que ver con el fomento del sector PYMES en general. Y como Otto mencionaba, el sector PYMES, en el caso del sector TICS, las PYMES son casi el 90%. Entonces, aquí también hay un marco de políticas que es importante y es todo lo que hablaba, lo que mencionaba Otto al final de su presentación sobre el Acuerdo Nacional Digital. Entonces, vean que esto es parte de un entramado de políticas que tienen que ir alineadas en términos de sus objetivos, como también lo planteaba Otto. ¿Qué es lo que vamos a lograr al final de esto? En el fondo, es desarrollar un nuevo sector, un nuevo sector económico al que le podemos llamar agrotics, a desarrollar un mercado de agrotics. Hay experiencias, como en el caso de Brasil, que este es un sector bastante importante. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a lograr después de todo esto? Vamos a lograr, a partir de todos esos procesos de diálogo que les he estado mencionando, un sector privado, agrícola, con acceso, con desarrollo de contenidos, servicios, aplicaciones, información oportuna para la toma de decisiones, interoperatividad, la posibilidad de comunicación, de establecer mecanismos de redes sociales, e-learning, e-commerce, todas estas nuevas modalidades de acceder al mercado y de interactuar. No sé si lo que voy a decir es una barbaridad, se me acaba de ocurrir, pero yo crecí en una zona rural aquí en Costa Rica y recuerdo el rol que tenía la pulpería. Y yo creo que todos los que han sido agentes de extensión saben que el rol del pulpero y el rol de la pulpería como lugar de reunión y de discusión de problemas en general, comunal, eso, qué sé yo. Bueno, este tipo de instrumentos, en el fondo, vienen a convertirse en las nuevas pulperías de alguna manera, vienen a cumplir el rol que cumplían esos mecanismos de interacción social. Y la otra parte es que con esto ganamos también un sector privado TICS, promoviendo acceso, desarrollando contenidos, desarrollando aplicaciones, contribuyendo a dar las nuevas herramientas que necesita el sector agropecuario para ser cada vez más competitivo. Y creo que me pasé un par de segundos nada más. Gracias.